Tras las declaraciones que señalan un muy lento avance en torno a los programas que debiera impulsar el Consejo Estatal de Protección al Migrante, su presidente ejecutivo, Carlos Mora Álvarez, señaló que los proyectos se están atrasando debido a la falta de apoyo por parte del Congreso, que no aprueba la ampliación presupuestal solicitada por el Consejo. Hasta hoy, y aprovecho su micrófono para hacer la denuncia respetuosa, pero muy clara, el Congreso del Estado de Baja California, que tiene signado de manera sorprendente una petición de ampliación presupuestal, y que está, tiene más de 90 días, está en la mesa de trabajo, el ORFIS, la institución que se supone que debe revisar todos los presupuestos de Baja California, que no sé si lo haga en otras áreas, pero cuando menos en este presupuesto, ha sido extraordinariamente puntilloso, no sé si tenga alguna connotación política. Aún así reconoció y apreció los reclamos hechos por el padre Patrick Murphy, miembro del Consejo, en los que señaló que los trabajos no se logran concretar pese a tener muy buenas ideas. Por ello, el presidente ejecutivo del Consejo de Atención al Migrante señaló que, posterior a estos reclamos, vendrán otros más severos al Congreso del Estado, a fin de agilizar la respuesta a la petición. Bienvenidos los reclamos, porque es lo que nos motiva a seguir haciendo, y también nos obliga a hacer los reclamos, y lo hago de manera muy puntual, para todos mis amigos, los legisladores, los 25 son amigos, pero es hora de que se pongan las pilas, porque los reclamos van a empezar, y mucho más duros. Y soy capaz de ir con todas las organizaciones a tumbarles la puerta del Congreso, para que instituciones como la Atención a los Migrantes y Acciones, se hagan de manera muy puntual. En Tijuana UTV, Unirradio Informa, David Chirinos Cortés.